Bueno, la verdad que yo venía entrenando bastante bien, me estaba encontrando muy bien los entrenamientos y el míster ha decidido darme la oportunidad e indudablemente me sentió muy bien y bueno, era un campo complicado, un rival complicado, yo vine haciendo las cosas muy bien y bueno, contentos con el punto. Estamos coincidiendo casi todos, nosotros mismos en la radio y los entrenadores que quizá lo más justo es el resultado final, lo que se ha visto en el empate. Sí, lo que se ha visto en el partido, la verdad que ha sido un punto justo, porque bueno, los dos equipos hemos hecho méritos para llevarnos un gol y bueno, la verdad que también han estado muy bien las defensas de los dos equipos y bueno, punto de los dos, la verdad que bastante igual. Viene bien Sumar después de la derrota la otra vez contra el Tenerife, además no sé si sabes que han empatado Westgate-Getafe también, por ello sigue la cosa igual y queda una semana menos, ¿ya? Sí, todo lo que sea Sumar, ya te digo, es importante y más en un campo como este, que venían de muy buena racha, aunque estaban abajo, pero venían de los últimos cinco partidos puntuando y la verdad que bueno, nos mantenemos arriba, que es lo importante.